¿Hay algún espíritu? ¡Güey! ¿Qué pedo? ¡Ay, no se asima! ¡Güey, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ven, voltee! ¡Yo no voy a voltear! ¿Hay algún espíritu aquí? ¡No! Hola, yo soy Andrea Ceñiga y pues ya nos encontramos aquí en el Panteón. Ahora sí vamos a cumplir lo de los 100,000 suscriptores y pues jugar a la Ouija en el Panteón. Sí, estuvimos platicando con algunos vecinos de aquí y ellos comentan que más o menos en la madrugada, como a las 2, 3 más o menos, se aparece un espíritu que camina por donde están entre las tumbas. El día de hoy pues yo vine con... Misael Pichet. El Miko. Manny Duminishow. Y yo soy Tavo Betancourt. ¿Y pues qué les parece si adoptamos un recorrido y vemos en qué parte estaría cool poder jugar a la Ouija? ¡Venga! ¡Vamos, vamos! Pues vamos. ¡Oh, no! ¡No! Esto está raro, ¿eh? Entrarlo y... O sea, parece como sangre. Una mancha rara. Y apenas vamos empezando. Y la gente que viene a tomar. O sea, ¿quién viene a tomar a un panteón? Las tumbas. Las tumbas, por favor. Sí, hay que... Tener respeto. Exactamente. Que no se nos aprezca a nadie. Una cucaracha. ¿Qué fue eso? No sé. Vino de allá, ¿verdad? Sí, de allá, de aquel lado. A ver, vamos, venga. No. Es como los cucarachos son parte de esto. ¡No! Ok. ¡Oh, guau, guau, guau! ¡Eso es un panteón! ¡Andrea! Ni siquiera traes guantes. Pues es como una bata de niño, ¿no? O de niña. ¡No, eso no me lo esperaba! ¡Buey! No te vas a ver. ¿Y esto? ¡Ey, ya no me lo esperaba! ¡No, guau, guau! ¡Pero sí tiene sangre! ¡No, no, no! ¡Es un hecho! ¡Es una bata de niño, guau, guau, guau! ¡Es como una bata de niño, guau, guau, guau! ¡Es como una bata de niño, guau, guau, guau! ¿Qué onda? ¿Se animan ya a empezar? ¿Quién teleguicia? ¡Ah, jugada! Yo la traigo, yo la traigo. ¿Por qué? ¿Por qué lado, no? ¿Por aquí? O sea, viene eso. ¡Guau! Pétrico. Hay que entrar. ¿Puedes vivir en cualquier lugar? No sé si es el único lugar, un de los pocos lugares donde... a los muertos les hacen unas... unas combas muy, muy bien... Guau... No, 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 no. Cuártan acá, me ponen acá, me ponen acá, me ponen acá. ¿Por dónde fue? Por allá, por allá. ¿Se acertó un señor? ¿No tenemos idea de quién es? No, no. Hay que seguir dándole, hay que estar tranquilos, hay que estar tranquilos, con respeto, es un lugar muy fuerte, hay que mantenernos mucho, hay mucha vida, hay mucha vida, hay mucha vida, pues ya estamos llegando al centro del panteón, es horrible, ¿Están escuchando a los perros de atrás? Sí, y ya casi son las dos, dicen que cuando un perro se alborota es porque, pues así hay algo, ven, perciben cosas que nosotros dos, es que el diablo está cerca, pues sí, algo, algo, o allá hay como una persona parada, yo había visto algo, pero no, 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 ¿Y esto es un púster, o no? Es un púster, o no, 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 ¿cómo va a ser un púster? Ok, vamos a jugar entonces, en esta área, ¿va? Sí, ok. Entonces, ¿ya es hora de empezar a jugar a la WIC Люб因為 ya se están como manifestando y ya empezaron a ladrar los perros? Escuchaste como voces, vamos a ver lo que escuchamos de aquel lado también. Uy, escuchen los números. Yo no dejo de pensar en la persona que estaba allá. Güey, no inventes, güey. No, 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 güey. No, 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 güey. ¿Saben qué? Al mal pasó a darle prisa. Si esto ya se está poniendo bien denso, entonces ahora sí ya vamos a ponernos a jugar, ¿eh? Al mal pasó a darle prisa. Sí, la neta. Si hay alguien ahí, ¿quieren ir? ¡Uy! ¿Pues qué van? Ey, vamos. Ey, hay que meternos juntos, ¿eh? Sí. Mira, si hay una persona ahí, nada más aquí ponernos a jugar y... Ok. ¿Supongo? No. Si los ruidos vienen de allá... ¿Dónde? Se oscuro. Vamos a empezar a jugar a la wifi. ¿Ok? Yo aquí ahorita traigo talco, entonces lo que vamos a hacer es que lo vamos a esparcir por aquí, por algún lugar, para ver si logramos a lo mejor captar algún tipo de huella o algo así. Lo dejamos por aquí. ¿Ahora qué es esto? Sí, claro. ¿Qué vamos a dejar? ¿Lo dices? ¿Sigan escuchando bien como son los ruidos? Sí, sí, yo también ya lo escuché. ¡Ay, no seas un mamón! Güey, no inventes. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, pasó para allá. Pasó para allá algo. ¡Ay, no seas un mamón! Ok, ya, a ver. Ya sé. No, 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 no. Oye, yo creo que ya... Mira, vamos a hacer esto primero. Vamos a empezar a jugar. Primero vamos a jugar a la Ouija y ahorita vemos eso. ¿Cómo? No. No te cogeré el cámara. Está triste. Así se había quedado. Estamos tratando de buscar un lugar donde podamos poner la Ouija y podamos estar un buen rato ahí. Pues amigos, ya estamos. Ahora sí vamos a jugar a la Ouija. Nada más les recuerdo brevemente cuáles son las reglas. Este... Respeto. No levanten las manos del oráculo a menos que lo pidamos. Que sí vamos a intentar comunicarnos con este espíritu sin tocar esto. Guarden la calma en dado caso que sigamos escuchando cosas o algo así. Empezando por esto. Se escucha mucho que vientan cosas pero no hay nadie. Ok. Hay que enfocarnos en esto. Hay que dejar que todo lo que tenga que pasar que pase y hay que enfocarnos en esto, ¿ok? Ya. Mentalidad aquí. Lo vamos a poner, ¿no? Ya empiezo a sentir. Mucho miedo. Como una vibra. Ok. Va a ser una mano porque somos muchos. Claro. Izquierda, derecha, no importa. Sí, no importa. Lo que sí, vamos a dar círculos. Vamos a hacer un ocho. Un ocho. Un ocho. Está mal. Tranquilo. He servido cada vez a hacer que más. Ok. Un ocho. ¡Nada! ¡Nada! Güey, no mames. ¡No, no, no! ¡No mames! ¡Pero si es que ella acaba de Jesús! Güey, no mames. ¡No mames! ¡No! Ok, ok, ok. ¿Qué pido con esa canción? ¿Pion? ¿Pion? Se escucha clarito, güey. No se vale, yo estoy vestiado. Una canción infantil. Una canción infantil. Güey, la volví a ver, carajo. Pero nosotros no. A ver, ya, a ver. Uy, güey. Se escucha bien cerca. Ok, ya. ¿Hay algún espíritu aquí? ¿Hay algún espíritu aquí presente? Recuerda, no presione mucho. A ver. Tengo. No. ¿Hay algún espíritu? ¡No! Güey, ¿qué pedo, güey? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no mames. No mames, güey. ¿Qué? Güey, ¿qué me estás haciendo, güey? Como tierra o algo así. Güey, no mames. No tengo ni putida. Perdón. No. O sea, ni siquiera hemos empezado. Ya empezó a ver la cabeza. No, a ver, Andy. A ver. No la quiere limpiar. No la quiere limpiar, sí. No la quiere limpiar. Sí. Güey, la pinche música no se quita, no se calla, güey. Es como música de... Sí, es una vez acá. ¿Hay algún espíritu aquí presente? Yo no sé si quieres... Siento algo muy cerca, güey. Siento algo muy cerca, güey. Yo ni siquiera estoy viendo. ¿Hay algún espíritu aquí presente? Definitivamente hay tu espíritu aquí presente, güey. Yo también la vi. Te lo juro. ¡No! Te lo juro, te lo juro, yo también la vi. A ver, ya. Conséntese acá, conséntese acá. Conséntese acá, conséntese acá. ¿Hay algún espíritu aquí? No. No hay mis, güey. ¿Hay algún espíritu presente? Ok, ya empezamos. Ahora sí. Ya me quiero voltear. Ya me quiero voltear. Ya me quiero voltear. Que sí. Ya me quiero voltear. Yo no quiero estar en este lado. No puedes quitar el dedo ya. No puedes quitar el dedo ya. Ok. Eh... ¿Te molesta nuestra presencia aquí? No. ¿Te molesta nuestra presencia aquí? Estoy cerca. Tranquilo. Ya no contesto. Ya no contesto. Ya no contesto. Los perros, güey. No, 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 no. Solo queremos comunicarnos contigo. ¿Quieres jugar con nosotros? Mire que le queremos ayudar. Mire que le queremos ayudar. A ver. Otra vez. No. Mames. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien de aquí presente? Por nada del mundo podemos despegar los dedos, ¿ok? O sea, de salirnos del juego. ¿Se movió? Se movió. Se hizo así. ¿Podemos jugar contigo? No. 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 No, güey. No. Ok. Ok. Esto está funcionando, güey. Esto está funcionando bien cabrón. Bien cabrón, güey. Güey. Ok. Ok. ¿Podemos jugar contigo? Güey. Graba esto, cabrón. ¡Ay! Las cadenas. ¡No! Güey, no mames. No. No. Mames. ¿Podemos jugar contigo? No. No. Yo no puedo creer esto, güey. Yo ya no puedo. Esquítate. Yo tampoco, güey. Ya, a ver. Tranquilo. No mames, güey. Tranquilos. Me estoy entrenando mucho la Marcia. Sigue muy bien. Me quiero voltear, güey. Vamos a poner unos para acá. Sí, sí, se mueve. Ay, se me tuvieron la mame, güey. Los dedos engarrotados. Sí, sí, sí. Mira cómo está temblando, güey. Está temblando bien, cabrón. ¿Por él? ¿Se está moviendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué mierda, güey! ¡Qué mierda, güey! No, no. ¿Qué fue? Aguanten, me pegaron un putasote otra vez. Pero... Aguanten, ¿dónde está? Fuera de corazón, te pegaron un putasote, güey. Sí, sí, aquí está la piedra, güey. Ah, la mierda, güey. No. ¡Ey, los dedos! Sí, yo también lo vi. ¡Ey, los dedos, no! Pónganse ahí, pónganse ahí, pónganse ahí. ¡Ay, no! ¡Dale una puta piedra! ¿Ya? ¿Estás bien, güey? Es parte de la manifestación, güey. ¡A la mierda, güey! No mames, güey, me dieron un putasote. Me ha quitado. Aguasado. Ay, güey. Güey, miran eso, güey. Es imposible, güey. Es imposible, es imposible, es imposible, es imposible. No, es... No, 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 no. Los dedos, los dedos. No los separen de aquí, güey. No los separen de aquí, güey, tranquilos. Güey, mira eso. Vamos a... ¡Ay, no! ¡Qué pedo! ¿Quieres tratar de comunicarte con nosotros? ¡No! ¡No! ¡Ay, no, Dios! ¡Ay, más piedras! ¡No! Ok, ok, ok. Yo tampoco. Lo que le vayas a preguntar, Andrea, pregúntaselo con respeto y pregúntaselo bien, güey. Por favor. No le grites, todo tranquilo, güey. A ver, tranquila. Todos tranquilos. ¿Va? Mico, tranquilo, güey. ¿Otras quisimos estar aquí? Manny, tengo demasiado miedo, güey. Te lo pongo. ¿Tienes algo que decirnos? ¿Tienes algo que decirnos? Güey, mira como estoy temblando. Tranquilo, güey. Calma, ya, ya. De verdad, tengo mucho miedo, güey. Calma, calma. Ay, no, güey. Calma, calma. Tranquilo, güey. B. ¿La B? La B, la B, la B, la B. Ni lo estoy tocando. ¿La U? S. Bus. Bus. ¡Mierda! Tranquilos, güey, tranquilos. Tranquilos. Hoy busca. La C. Bus. Busca Busca Güey, búscame Sí, fue búscame Sí, ya nos encontró, eh Es que las cadenas se escuchan pero bien cabrón, güey Fija tú las cadenas, las piedras, todos los ruidos No podemos separar los dedos hasta que esto se termine, güey Es por tu bien Hay que preguntar, o además hay que preguntarle si nos da chance O sea, de que... Pues ir aunque sea dar un recorrido aquí leve, güey Sí, hay que preguntarle Podemos despegarnos un poco de aquí para ir a... Güey, no mames, sí, güey, no mames, no mames Ya me quiero voltear, güey No, mames Yo no voy a voltear, ahí está Yo no voy a voltear, no voy a voltear, no voy a voltear Yo no veo nada, cabrón, no veo nada Ahí está, no voy a voltear, te lo juro que yo no voy a voltear ¡Voltee, voltee! Yo no voy a voltear, yo no voy a voltear Yo sí volteo, güey, güey, güey Güey Tenemos que ir a buscarla, güey A ver, ven Podemos despegarnos un poco de aquí para ir a buscarte Güey, pues, mierda Güey, tengo... Estoy terminando muy mal, güey Tengo entumido todas las manos, ¿sí? Tranquilo, tranquilo, déjame contestar Esto es lo siento muy entumido, te lo juro Güey, sí Te lo juro, te lo juro Pasa otra vez Sí No, no, no Ok Pues vamos ¡Pero si quieren ir! Entonces está... Güey... No puedo mover, esto es lo siento muy entumido Güey ¿Tenemos que venir a cerrar el juego? No, no Sí, güey, tranquilo, tranquilo, güey Entonces, güey, entonces ¿cuál es el plan? ¿Podemos dejar el juego? Ok, que nos den más pistas Que nos den más pistas ¿Eres... ¿Bueno o... Buena? No creo que sea muy buena Si nos está aventando piedras ¿Ya puedo quitar las piedras? Ok, ahora sí Ya tenemos que tener un poco más de respeto Eso sí Cuando son demonios... Eh... Negativos Lo importante es nada más ser Lo importante es guardar la calma y... Busca Otra... Bien Ve a un... Mejor de caer, me voy a quedarme El pedo, me vuelvo a buscar Voy a cerrar los trozos U Busca Lo mismo, búscame ¿Otra vez? Busca Espérate Ok, vamos, ok Ya no hay chance Ok, ya Levanten las manos 3 2 1 Vamos a buscarla, güey Como con culo Que escucha Se movió otra vez Güey, no mames No mames No mames Ni siquiera le estamos preguntando nada No mames Ya, a ver Vamos a seguir el juego Ay Ya está No, vamos ¿Quién aventó eso? Vamos Mira, si no la buscamos No... No está más a ver Andrea, espérate O sea, escucho... Escucho como las cadenas Los números y eso Pero no... No, no he visto nada De ese lado Ya no quiero voltear Te escucho una canción, ¿no? No No ¿Ocupas ayuda? ¿Cómo te podemos ayudar? Güey, eso es increíble Lo puedo creer ¿Qué estamos haciendo? Ey, ¿necesitas ayuda? Es que no sé a dónde están pidiendo las cadenas Es que está para todos lados Para todas partes. Mamá se escuchó. ¡No mames! ¿Se escuchó? ¿Se escuchó Alberto? ¿Qué fue eso? Fue un grito. A ver, venga. ¡Ey! ¿Necesitas ayuda? ¡No, no, no! ¡Qué fuerte, cabrón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para terminar el juego! ¡Para terminar el juego! ¿Pues qué hacemos? Pues vamos a cerrar el juego, güey. Vamos a cerrar el juego, güey. ¡Por favor, vámonos! ¡Ya! ¿Sabes qué? Hay que pedirle que se manifieste. ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! Ya estoy, ya estamos aquí, ya estoy. ¿Por algo quiere que la busquemos? Si necesitas ayuda, manifiestate de alguna manera. ¿Qué me falta mucho? ¡Vamos a ayudarte! ¡Vamos a ayudarte! ¡Soy un niño! ¡Ay! 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 Uy, no mames. ¿Quieres jugar con nosotros? No sé. Esto ya se puso... Ya se puso más interesante. Vamos a preguntarle qué quiere directamente en la Ouija, yo creo que es lo más... Ya no nos responde. Ok, yo escucho los ríos por allá. Yo escucho ruidos, lamentos y eso, pero... ¡No! ¡Mierda, mierda, güey! Solo queremos ayudarte. ¿Qué necesitas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Querés que ocupe Dardo? ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¡No mames, güey! ¡Dios, Dios! ¡No mames! ¡No mames! ¡Oh, creo que ya la encontramos! Tranquilos, 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 tranquilos. ¿Y ahora qué? ¡No mames! ¿Alcanzaron ustedes a captar esa mano? Ok, ok, ok. Dijo, búscame, búscame, ya la encontramos. Ayuda, lo que necesite, vamos a echarle la mano, güey. O sea, ya con respeto, como tú dijiste, güey. Sí, con respeto. Va. Ok, pues vamos, vamos para allá. Allí es donde está, y allí estaba por donde estábamos jugando, güey. Es que no nos va a dejar cerrar la Ouija si no vamos allá. No lo intentamos, como quieran. Es cabrón, güey. Solo queremos comunicarnos contigo. ¡No! 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 ¡Ay, la mierda! ¡No, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Andera, espérate! ¡Venga, andá, definimos todos juntos! ¡No mames! ¡No mames, güey! Se ve ahí, que hay ahí. ¡Buey! ¡Buey! ¿Eso es lo que estaba sonando? Es un carrito musical. Hay que pejar con esto, güey. ¿Por qué no lo dejas ahí, Andrés? Sí, Andrés, deja ahí, güey. ¡Buey! ¡No, espérate al respeto a los muertos, por Dios! ¡Buey, no mames, güey! ¿Qué? Pero... ¡Mira eso, güey! ¿Qué pedo con esto? Pero... ¿La toma? Alguien le dio cuerda. Bueno, yo voy a agarrar algo. No lo toques, por respeto no toques nada, güey. ¿Qué vas a hacer, güey? Güey, yo quiero ver algo, güey. Ay, tío, vale. Es la primera vez que yo experimento algo así, güey. Tan fuerte. Tan fuerte, güey. Me da un chingo la actuación, güey. Si quieres decirnos algo, ya manifiéstate. Güey, solamente está jugando con nosotros. Ay, güey, estoy viendo algo allá. A ver, vamos a tratar de... De cerrarlo. Deja eso ahí, tabú. No sé qué vaya a hacer con él. Déjalo ahí, por favor. Sí, no, lo voy a dejar aquí, güey. Hay un chingo de arena en esa madre. Mierda, güey. Güey, hay un chingo de interferencia, güey. Algo está cabrón, güey. Algo está... ¿Están fallando los micrófonos? ¿Sabemos qué está pasando? Ay, yo eso no sé. Sí, güey. Y tiene muchísima interferencia. Se escucha así. Güey, no mames. Otro gato, güey. Ok, la limpiamos, la dejamos así. A ver. Ok. Es que me voy a llorando. O sea, ya la encontramos, pero ¿y ahora qué? Pregúntale, ¿qué necesita? A ver, pongan el dedo. Pongan. Los dedos. ¿Podemos tratar de cerrarlo? Traten de dar el mayor respeto, ¿no? Este, nos fuimos a salir de aquí. Ya no queremos jugar. Yo ya no quiero. Pero si nos vamos, ¿así qué va a pasar? Recuerden ser agradecidos por todo. Ok. A ver, este... ¿Podemos irnos? ¡Oh! Los dedos, los dedos. Hola, la atención. Güey, no mames. Ok. A ver, tranquilos, 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 tranquilos. Eso yo no estoy viendo. Se está moviendo otra vez. ¡Fuck, güey! ¡Fui! A ver, tranquilos, tranquilos, tranquilos. No es cierto. ¡Se cayó la cruz! ¿Se cayó la cruz? ¡Se cayó la cruz! ¡En serio! ¿Saben qué, niños? Yo hay que empezar a cerrar este juego, güey. ¡Ya! Pues sí. Ok, ya la cruz, ya... Ya eso es algo muy fuerte, güey. Pues estaba esta cruz ahí y se cayó. Pregúntenle algo ya para cerrarlo. ¿Cómo le hacemos para cerrarlo? No sé. Este... ¿Cómo podemos decirnos? ¿Qué es lo que habíamos pensado también para preguntarle en este caso? No mames. No mames, no mames. Los dedos, güey. Los dedos. Puta madre. Los pinches dedos, cabrón. No los separen, güey. ¡Fuu! No separen los malditos dedos, güey. Ey, ya no me está gustando nada, güey, un buen pedazo, si es una broma, dígame de una vez Dígame de una vez, güey Ya, ya, Nico, no es broma Tranquilo, güey Ey, no, no, pero no tengo algo Güey, los pinches gritos ya están más fuertes Ya nos... Güey, ¿sabes qué? Ya, es que esto no está bien, pero podemos, podemos verte mejor No Ay, lo... Sí, güey, yo ya no estaba Quiero ver, güey ¿Q? Jugar Jugar, sí, sí, sí Esta madre ya se está saliendo a control, güey Ya Ay, no mames, güey Andrea, déjame pensar, güey Déjame pensar, no es puta sencillo, cabrón Güey, no mames Fuera, aguanta, no, si no más quieren corten, güey Güey, esta cosa ya se salió a control, güey No, no corten, no corten Esta cosa ya se salió a control, güey Puede pasar algo, puede pasar algo y... Ya se salió a control Pero, ¿qué haces? Yo te acompaño, güey, si quieres No, Tajo No va a funcionar, dijo Entiende ¿A dónde carajos voy, güey? ¿A dónde carajos voy, güey? ¿A dónde quieren que vaya? Donde más se escuchó fue aquí, güey Güey, no mames Yo, yo donde vi a esa madre fue donde encontramos esa madre, güey Miren ¿Quiero? Sí, 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 sí Tengo que ir puta sola, voy puto solo Pero pregunta, hay que preguntarle si puedo ir con alguien, cabrón Ok Güey, qué voy a dar Pónganme manos, Misa, ven Espérate Ven, cabrón Estoy muy asustado ya Yo también, güey, pero no mames, ya me quiero ir de aquí, güey ¿Vas a ir o no vas a ir? Sí, voy a ir Pero quiero ver si puedo ir con alguien, cabrón Güey, qué cabrón, güey, no mames Es que no estás haciendo algo solo, güey Pero el carrito está... ¡Vamos a la puta cruz, cabrón! Güey Tú dejaste el carrito acá, Tavo El Tavo lo dejó... Güey, tú dejaste el carrito, el carrito lo dejó acá Ey, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos, los dedos Ah, ¿Manny puede ir acompañado? Mira, mira, mira Aquí están los dedos arriba, güey, no es mamada ¿Para dónde? Izquierda, derecha, abajo, arriba, hay que ver Mejor que sean preguntas de sí, ¿no, güey? Sí, definitivo Eh, ¿tiene que ser a la izquierda? Ay, no Ay, no Fuck, güey Pues es obvio Que sí, güey Manny Pues date, güey Mani, güey Mani Nomás con cuidado, cabrón Mani Mani, güey, perdóname Vierta chino, cabrón, güey Vierta, cabrón Neta, nadie me va a acompañar ni una puncha de cámara ni de seguridad, cabrón Güey, si te acompañamos no va a funcionar, no quiere Mani, Mani, Mani Mani No, güey, voy solo, tengo que ir solo, esta madre es solo, güey Mani, perdóname Ok, que vaya Atrás de las tumbas grandes, güey Atrás de esta tumba Buah, mira, enfrente, enfrente del tío yo, hay chiquiaca Mira la mierda, qué pedo, cabrón ¿El carrito? Ya no está el carrito Güey ¡Las patas! ¡Ay, cabrón! ¡No, mamá! Güey Se cayó la hueca Espíame, yo voy con él, güey No me ames Dígame que esta madre, si vas tú, tú te fuermes Estoy empezando a ver cosas, cabrón, estoy empezando a ver cosas, güey Tranquilo, güey Güey, está bien Vamos a terminar esto, ya Estoy empezando a ver cosas, güey Ve tú, hombre, tú empezaste esto Ve con él, ve con él Ve con él No, no, ya, vente, güey, vente, 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 güey Yo empezó a gritar, güey Vayan, vayan ¿Qué pasó? Manita, a veces están dando un poco de aquí No estoy contigo, güey El carrito está aquí, cabrón Güey, oh, güey, el carrito está aquí Güey, el carrito está aquí ¡Qué me dije! Yo no estaba el carro Ahora el carro está... El carrito está aquí, cabrón El carro está aburrido Güey, no mames, está tirado Está tirado, güey Cabrón, lo dejó para abajo Ay Perdón Perdón Estamos arriba de ahí Ya podemos ir aquí El cabrón es lo trance El cabrón es lo trance Ay, cabrón Ah, güey, hay que terminar este pichipeido, cabrón Sí, ya, güey, vamos Hay que terminar este pichipeido, güey Cabrón Me llevan la verga Ya, güey, tranquilo Ya, güey, sentí un putazote aquí Vamos, güey ¿Se te hace poco, cabrón? No, ya, güey, ya, ya Vamos a acabar Ya, yo creo que ya por seguridad de todo Ya, ya es lo mejor Ok A ver, ya Hazte un poquito, güey Vaso, vaso, güey No mames Güey, ese ya no es de nosotros, mami Ahora sí Se escuchó como una sierra, ¿no? Ok, ok, ya fue para allá Vamos a apurarnos nosotros, güey Sí, sí, sí Sí, ya podemos cerrar el juego, ¿no? Yo creo que ya, güey Pero tía, 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 tía como rollo respeto, güey Bueno, muchísimas gracias por dejarnos jugar contigo Por dejarnos interactuar Créeme que, pues para nosotros Se escuchan un chingo los perros, perdón Sí, yo también lo escucho Que nos dé una puta Mierda, 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 güey ¿Adiós? ¿Lo tomamos como adiós? No, no ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? ¿Podemos irnos? Me voy a caer una pierna en el ojo, güey Sí, evítenme, ya me que Está bien raro esto, güey Porque necesitábamos como señales, pero de una a una, güey La neta no entiendo nada Dijo M, dijo C, dijo 7 O sea, también pónganse a pensar que son un chingo de espíritus Son un chingo de cosas que quieren entrar por medio de aquí Hay un cagadero, cabrón Vamos a checar el talco, güey, ahorita revisamos Ok, vamos ¿Eh? Hay algo escrito Solpe ¿Solpe? Solpe Está al revés, ese es una I A lo mejor, güey Adiós, está al revés Está al revés, güey Cuenta de qué lado, es adiós Cuenta así Pero está bien rara como la letra, güey Dice Adís Adís Adiós, ahí está la O Ok, pues si ya nos dio oportunidades de irnos, pues vámonos, llámenos, ya Es que ya vámonos, vámonos Llamámonos, güey Yo creo que hay que respetarla Ya estuvimos ahora hasta aquí Vimos lo que tuvimos que ver Ya estufas, güey Ya estufas, güey No sé qué se quieren captar, te lo juro, yo también entiendo No mames Eh bebé Amarte Ey, ey, ey Aguas, aguas, aguas No, que se cuidar ya esta tabla Se escucha un chulo de grande ¿Alguien realizes eso de ustedes?! ¿Es horrible, güey? ¡Güey! ¡Se escucha aquí! ¡No mames, no mames, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Güey, no mames! ¡No mames, no mames! ¡Es que se escucha aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Guau! ¡Yo me voy! ¡No mames! ¡Güey! ¡Yo me voy! ¡Vámonos, güey! ¡No mames! ¡Güey, el puto sonido se viene para acá, güey! ¡Güey, qué pedo! ¡Escuchan eso, güey! ¡Ya no puedo! ¿Saben qué, güey? ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Ya agarramos! ¡Ya estufas, güey! ¡Ya estufas, güey! ¡Ya, güey! ¡Ya estufas, güey! ¡Ya dije adiós! ¡Guau, guau! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Escucha, güey! ¡Estamos en el círculo! ¡Escuchas, güey! ¡Escuchas, güey! ¡Ya, mejor vámonos de aquí! ¡Sí! Pues ya... Pues lamentamos mucho el haber tenido que terminar así con el juego de la Ouija. Lamentablemente las cosas se pusieron muy intensas y todo se salió de control. Sí, la verdad que por seguridad de todos, yo creo que a todos ya nos constó, nos consta. Yo creo que a todos nos consta lo que vimos, lo que nos pasó, lo que escuchamos y creo que ya con el debido respeto nos retiramos de aquí. Tenemos que abandonar el lugar, están pasando cosas muy fuertes, muy, 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 muy fuertes, así que... Incluso antes, digo, incluso después de decirnos adiós, se escucharon voces. De aquel lado se escucharon voces y eso ya a mí ya no me gustó para nada. Sí. Se supone que ya cerramos la Ouija, pero siguen pasando cosas, así que... Se siguen escuchando murmuros súper intensos. Lo que pasa es que la Ouija nada más es el medio para comunicarnos con ella, es un medio, pero estamos en un panteón. Así que... Eso es muy fuerte. Vamos. Vamos ya. Ok. Bueno, perdón. Vamos. Y ya.